Se nos cortó por un breve momento. ¿Te escucha? ¿Parece? O sea, debería. Sí, debería estar. No, hasta que no me responda la gente yo no digo nada. ¿Está bien ahí? Ahí sí. Estamos de vuelta a variar. Toda la reforma que hice con saber lo que iba a conseguirme está chupaya. Justo estaba preguntando si se había cortado y se cortó. Ahora sí, bueno, ahí sí. Ah, mira, corto, corto. ¿Cuántas veces había reportado de chupaya? Bueno, bueno, la verdad que yo en el colegio participé en todos los eventos de... Era la única forma de pasar de juntos, güey. Porque cada vez era enfocarse. Había que hablar cuenca, si no, no pasaba ni cagando en cartellano. Era siempre el salto. Yo creo que tenía como las güeyas en eso. ¿No era al revés? ¿Estábamos mal? Mira el César como yo. Por favor, saquen un clip. ¿Estábamos mal, cabrón? Sí, mucho luck. ¿Pero con el cable? Sí, probemos con el cable. Pero es que, pero, 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 que ahí... A ver, veamos. Mira, yo voy a estar viendo todo el rato. Si hay un pegón grande, vamos a cambiar con cable. ¿Estáis pegados? No, pues que yo ando, yo me veo así, fluido. Radio CGL. Radio CGL. Siete bailando cuecas, salvo... Bueno, con el siete... Ah, mira, con siete bailando cuecas, salvo el meme. Malva, un saludo a Malva, compadre. Malva, siempre apoyando ahí. Lo queremos. Es un hijo más. Es uno más de CGL. Ya. ¿Qué va a suceder en este especial? O sea, especial. Oye, ¿quién me vio porno? Ah, ya. ¿Qué va a suceder en este capítulo? Ya, bueno, la verdad que este capítulo... El título es especial. De la patria de Chile, yo soy autoregónico. Ya, pero lo importante... En el capítulo de hoy día, en el capítulo de hoy día, lo que vamos a hacer es enfocarnos... Principalmente en League of Legends, como tenemos entradas para regalar, y más encima que este sábado... ¡Ooooh! ¡Gracias! ¿Nos quieren echar? ¿Nos quieren echar? Tenemos un poquito de entradas... Quiero ver, quiero ver eso. Ahí está. Bueno, eso. Ya. Vamos a ver ahí. Bueno, vamos a hablar de League of Legends, como tenemos entradas de regalo, que nos dio Riot Games. Así que, ¡uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Me cagaron la entrada! Tenemos entradas de regalitos, que vamos a estar sorteando en las redes sociales que tenemos, pero obviamente para respawn. Aquí en Twitch vamos a también sortear. Vamos a ver después la modalidad, cómo vamos a hacer ahí el premio. Hay candidaturas ahí. Exacto, pero hoy día vamos a enfocarnos principalmente en League of Legends. La verdad que es un tema extenso, van a poder conversar en muchas cosas de LoL. Más encima que en la final. Esta última semana ha estado muy cargado con cosas... Sí, la verdad que hemos criticado. Harto arriba en el hecho del juego, cómo ha aumentado, pero realmente se pusieron las pilas. ¡Qué ganas! ¡Lo escucharon! Sí, bueno, sé. Pero se pusieron las pilas. Como que se viene la final y empieza toda esta publicidad, por eso empezamos a sacar los nuevos modos. Bueno, todas las noticias que se vienen adelante, lo que vamos a hablar, pero por eso mismo. Sí. El engancha marca. Se le manda el paso porque se escucha en el truco doble. Ah, ah, ah. Ah, está bien. Bueno, se me perdió la esponjita. Mira, perdíó la esponjita. Malva de director T. El de T. Oye, perdió la esponjita. No, no, la encontré, la encontré. A ver. A ver. A ver. Estos me culpan que yo perdí la esponjita, pero me la pasaron sin esponjita. Oye, tú la perdiste. Fue el primero. Le pasamos el micrófono nuevo y prendió la esponja. Oye, ¿sabes quién me va a sacar esta? Mira, mira, mira quién llegó. Mira la que invocaron. Naranjita está en la... ¡Naranja! Muy bien. Justo estamos... Te bailaron caleta naranja. Yo te defendí todo el rato. A mí me dejas... Ya, ordenemos este show. Ordenemos este show porque está la cosa, nos apagaron la luz, nos gastó el internet. La verdad que ha sido... Sí, sí, sí. El equipo de Ocampo. Sí. Ya. El punto es la raja. El que mete los números 5 de Respond. Especial 10 ochero. Como el título lo dice... Especial. No, no dice LOL. Dice especial 10 ochero. Oh, de LOL. Oh, se borró. No, pues especial LOL 10 ochero. Ah, mismo. Va a ser especial de LOL porque tenemos la final de... La... De final de LOL de Norte el día sábado y vamos a estar ahí asistiendo. Vamos a tener un equipo de prensa también. Norte y Sur. Norte y Sur. Norte y Sur, sí. Porque lo que ahora se van a mezclar. Sí, ahora se van a mezclar. Este es como el último que va a dar como separadito. Porque en realidad este es... Un show match. Claro. Sí. Y la verdad es que bueno, hay otras noticias que también implican como con esta unión. Tenemos personas que se van de Riot Games que la verdad es para mí... Que conozco a la gente que lo he escuchado desde que empezó League of Legends. Hay muchas personas que se están retirando. obviamente porque se viene toda la oficina a Chile, etcétera, etcétera. Lo están echando a todos. Sí, lo están echando a todos. Lo están retirando. Lo están cortando. Dificulando del proyecto. Dificulando del proyecto. Dificulación del proyecto. El sobrecito azul, ¿eh? Exacto, sí. Pero igual... Oye, pero no nos presentamos. ¡Oh! ¡No! ¡Echemosle la culpa! ¡Alo, alo, alo! Se cayó. Se cayó. Se le cayó el micrófono y nos jodió todo el... Ya, pero bueno. Siempre se nos presentamos un poco más complicado. Por este lado, Pretorius. Acá, buenas noches, Franks. Por este otro lado. Buenazo. Por aquí, quería hacer esto. El mono mortal coma. Háganle un meme, por favor. Háganle un meme. Bueno, especial de League of Legends hoy día. Tenemos hartas concursos. Recuerden que vamos a estar regalando entradas en redes sociales. Y vamos a empezar entonces con la primera noticia. Dando siempre el saludo y a toda la gente que nos está viendo, a la gente que sigue SGL. Pero, si es especial día sochero, es un parado militar. Así, podemos marchar. No, me esquíes militares, por favor. No, no. La idea es tomar, tomar harto. Pero, vamos a empezar con la primera noticia. Tiene chupalla. Ah, sí. Tiene chupalla, sí. La mascota. Para el que no se dio cuenta. Tiene chupalla. Instagram, CGL-Frames. Soy camarógrafo oficial. En algunos casos, cuando faltan, para que lo sigan. Ya. Vamos a empezar con la primera noticia. Vamos, ordenen a los que guían. A ver, es que hay de todo. ¿Qué querís? ¿Qué querís hablar primero? Yo quiero hablar de, justo el que no tiene video. No, dale. El tío Skyshot. Ah, sí. Igual tengo un copiladito de LOL, así que ya se va a entender. Ya todos conocen Skyshot. Yo creo que aquí... O sea, es la voz que siempre está en League of Legends. ¿Quién empezó a jugar LOL por los videos de Skyshot? O sea, yo sinceramente, cuando empecé a jugar LOL, ya estaba la voz. No sé cuándo partió Skyshot, pero ya estaba la voz. No, Skyshot. Yo me acuerdo que yo conocí Skyshot por un video que hizo de Ezreal, que fue como una parodia, que le salió muy buena, y se hizo viral. Pero mira, ¿cómo será entonces que tal vez yo empecé a jugar y no estaba, pero ya mi mente me ha asumido que la voz de Skyshot se ha pasado así. Siempre estuvo. Le fue súper bien. Le fue muy bien. Y ahí se me quedó a ver, pero después de un tiempo. Sí, Skyshot partió en Riot un poco antes de que hicieran, de que tiraran los servidores de Norte a Sur. Ah, yo. Yo jugué como un mes antes de que pasara de Norte a Sur. No, yo jugué. Actual es... Antes de en cierto, sí. Ahí no había problema porque me botían en inglés, entonces no había... No tenía problema. ¿Pero a quién me va a decir qué van a hacer los campeones nuevos? ¿Qué va a ser algo tan diferente? No, no. Es que una presentación de campeones sin Skyshot no me lo imagino. O sea, no... ¿De qué? Sin esa voz se van a tener que buscar como... Ahora, yo no entiendo por qué, por qué Riot... Bueno, yo creo que es por algo personal que se va, se retira, pero yo creo que siendo una voz tan emblemática de League of Legends lo que es Latinoamérica, dejarlo ir, es como raro, así como... ¿Quién viene ahora? Bueno, también echaron a alguien emblemático, Punch Sky, que también era como contenido... Era muy importante. He visto varios memes en ese tiempo. Sí, pero bueno, se va, y ahora entró, creo que está la Cata Salazar, creo que es la... dentro con Coca-Cola, con Riot, entonces eso se progrede... Bueno... Estró directo y ahora ya la reemplazó, pero la Punch Sky se ha abriado como hace un... Sí, o más. Sí, en ese calentro. Tiempo yo vi una publicación que había dejado de actualizar. Bueno, ahí pongan en los comentarios qué opinan ustedes también con la retirada de... y SkyShock. Sí, luego SkyShock se fue a Riot, Ruin Master ahora está streameando para R7, creo, y... ¿qué va a hacer de la vida de... Porque ya no hay... O sea, yo no veo streamers de LOL. No sé quién está... Ya pasamos de LOL igual. Sí, estamos en medio de color. Todos nosotros igual como un día estamos en el reclado de LOL. Bueno, estamos en medio de la situación. No se meten en el mundo de los juegos porque no juegan. Sí, ese es el problema. el vicio es lo que lleva. Pero, voten ustedes qué opinan de la realidad de SkyShock. La verdad que igual para mí por lo menos una tristeza es una voz emblemática dentro de LEGO Blade. Ya escuchar un inicio como dice Buenazo, como dice José, el hecho de que no esté esa voz igual va a ser un oñito ahí en el corazón. Pero obviamente que con lo que está haciendo Riot Games yo creo que igual está potenciando muchas cosas, está tratando así con las uñas por todos lados, tratando de salir adelante con el juego, tratando de buscar nuevo público porque se están gastando buenas lucas en implementación de cosas nuevas. Hablando de lucas de implementación está en el escenario nuevo que van a hacer para la final de la LPL. ¿Alguien por favor que sepa de LOL ¿Qué significa LPL? Estamos a buscarlo y parecía una enzima de lactosa en polímero de no sé qué cosa. ¿Quién es LPL? LOL chino. ¿Cómo que es LOL chino? O Coreano. Que está ahí y pueden ver cómo se está creando el escenario y lo van a recrear en la partida. ese es el video donde están mostrando las torretas las bases en alguna noticia leí que iba a ser como medio holográfica aparte le van a agregar holografía y colores y luces de trabajo le van a agregar algunas partes que son pantalla y ahora ya lo presentaron. El Malva dice que no nos pongamos tristes por las salidas que ha hecho porque ahora lo vamos a escuchar a él. La última incorporación que tuvo de los Worlds del año pasado fue este como muro así como de metal donde estaba el varón y el dragón como mezclado no sé si te acuerdas un dragón que bajó del cielo no te acordás no pero que estás hablando de estructura de plata de inversión como en el escenario a mí no me gustó el escenario del año pasado era un estadio no? Sí, un estadio que tenía esta como esto es un escenario sí esto de una espectacular es como lo que pasó para Clash Royale algo así pero por ejemplo cuando no hubiera salido eso es como yo trabajo en construcción yo trabajo en construcción y te digo que eso sale muy 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 caro levantar un escenario así esa estructura es otra cosa así realmente más encima que también tenés diseño artista porque esos son artistas lo que hacen en el final entonces Val tiene una inversión gigante cuando hagan una escala real yo ahí me voy a sorprender creo que para la final creo que para la final vamos a tener esto también acá sí oye yo te hago una 500 así bueno chicos la mitad de los que preguntan por el tema de la entrada la mitad del programa más o menos al final para que se queden una a la mitad y la otra en la final al final pero ya vamos a hacer para eso las payas vamos o vamos a hacer otra cosa para sortear mira yo te diría a ver chiquillos tennos ideas para sortear una entrada ideas no 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 es como es lo primero que diga yo porque tenemos tenemos ya una forma pero queremos ver si se le ocurre a usted una forma más didáctica y justa funda gamer funda gamer yo te diría la última con lo que dijimos el principio la verdad es que dice jaja al final para que no se vaya sin naranjila dejaría una final final con la mejor paya se te daría una entrada ya mejor eso esperemos que vayan pensando en paya la mejor paya al final del programa se gana pero espérate pero la paya tiene que tener una temática no es po temática del orto no pero es que si le cerraía así el league of league si po una temática del orto ya no ya si con internet así paya no 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 el league of league tiene razón es temática del orto vamos a la final del orto son simpatizantes igualmente temática principal pero para el que no cacha si puede ser no nos van a salir con las payas del piñera por favor no por favor no ya la última la entrada a la final del programa va a ser la mejor paya de lol en el transcurso del programa y por ahora vamos a estar pensando y vamos a escuchar y leer sus comentarios mejor que escuchar pobre ya de nuevo y la primera que vamos a entregar vamos a esperar que ellos puedan algún comentario tenemos una modalidad pero para ver si se ocurra algo didáctico como dijo Manolo del concurso un saludo a nadie que me sacó de la droga cuando crees que va a llegar esto jamás estados unidos no nunca o sea estados unidos puede ser chile nunca latinoamérica no aunque no sea en el límite entre méxico que no es por ahí pero por ejemplo con la unión ahora obviamente que el presupuesto cuando se tenía el presupuesto para hacer dos y ahora tenías uno solo yo creo que igual podía invertir tal vez en algo claro tengo una idea ponemos los centros para ahorrar plata y gastemos toda la pena que ahorremos en un escenario aunque tú no lo creas cuando es publicidad en este tipo de cosas ellos tienen una cantidad de plata redujeron dos no es porque les sobra la plata que se están ahorrando plata para invertirlo en otras cosas ustedes se cachan que no han estado los programas anteriores se acuerdan cuánto fue lo que recaudaron con la última skin que vendieron pero ese skin es la plata para ellos el hecho de hacer un presupuesto para este tipo de cosas te lo juro que no es descabellado es que por la plata que ganan por ingreso yo te digo si efectivamente ganan mucha plata generan mucha plata pero si redujeron algo o sea si redujeron esto y también estaban diciendo que iban a ser como más austeros en el tema del mundial y no sé qué yo creo que en temas de escenografía de eso se van a reducir o sea es que nosotros somos latinoamérica tenés que pensar que somos la última no 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 es que habían dicho que en general habían van a reducir el presupuesto y aparte de eso nosotros como somos la unión de este norte y sur no es por el hecho de presupuesto influye dentro pero es por el tema de la cantidad de gente los jugadores cuando sacáis dos más los que huelgan para sacar un cupo llegan allá y pierden la primera ronda entonces para ver si el nivel se empieza a complementar o busca la forma de que realmente claro tengan más potencia porque si van allá a puro sacarse la foto y volver no es muy grato entonces también va con ese enfoque yo creo que Sedicción tiene un buen punto que es en Chile después de terminar la final se roban la mitad de la escena es un punto super importe un camión ahí llevándoselo para la casa estamos en Chile oye no seamos caras rajas o sea somos chilenos importamos lo mejor de ladrones de Europa eso es una importación importante exportación exportación bueno pero el primer tema que habíamos tocado ya la gente votó y algunos estaban tristes otros contentos y con el tema del escenario si alguna vez aquí en Latinoamérica vamos a tener ese escenario obviamente mi votación es esta si vamos a tener en Latinoamérica un tipo de escenario yo creo que si en algún momento en algún momento cuando Ryan pero si quieren vamos a tener como yo no pero como eso mira eso yo como colegio hermano lo que hace una maqueta como de dos por dos así una guaya de ese estilo y encerrar en un cubo de vidrio si tengo fe pero lo que no no llega tanto no llega tanto yo creo que por ejemplo como empresa chilena no hay ninguna empresa nacional que puede hacer eso no yo creo que si si se puede si no no que empresa todas las empresas eso hidráulico hermano tú cuando ella te vendes como empecé hoy tú podías hacer eso que es si te pasan 500 millones de pesos como ya podías hacerlo si ahí lo que tendrías tendrías como a 40 a 40 empujando con la espalda para arriba el chileno puede hacer muchas cosas pero es vivo y va a sacarla aunque sea hecho con palos de maqueta lo va a sentar te va a quedar para qué levantarla o si o sea la levantan pero podrían no levantarla o embarazo en el alcalde hay gente con diferentes poleas buen gorro chacarro yo les dije traigan cosas 18 y yo te llega con eso yo es que no tengo nada eso va más allá del guaso oye por favor vean la escenografía que plantamos el día de ese si se cae algo yo me puse algo ya para que se viera si la verdad que está decorada la sala igual tenemos un fantasma capaz de la luz pero si cosas donde está bien mínimo bueno esa es la segunda noticia pasemos a la tercera noticia creo que estamos muy rápido hoy si estamos a la segunda noticia la segunda noticia es que igual la idea de hoy día como especial también hay hablar de como nosotros tú jugaste en los altos jugamos en los altos y no sé nuestro campeón favorito de este cual no pero pasemos la noticia pero es para advertir de que hoy día es todo LOL así que vale hay muchos temas rápidos no 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 se censura se censura no tenemos el tema de la Movistar del canal eso igual es importante del canal no no está el LOL pero es de tele dame la conexión ¿cómo conecto eso con LOL? no sé pero igual me gustaría hablar de la madre no sé es internet Movistar los Movistar estaban con KLG que fueron los campeones de acá y abrieron el centro de Movistar y no me gusta son de LOL ya te creo no necesitas ese punto Moistar son los españoles de LOL pasemos a esa al tiro tenemos la primera paya paya a ver a ver ya no pero que la lea brindo dijo la naranja por los picos de los loros los loros no me los como pero los picos de los loros pero los picos de los loros es la valla más cuica que escucha está buena está buena no tarda no la va ganando yo tengo concurso en la única lo diríamos tener yumbito naranja va girando la entrada naranjitas naranjitas hoy podríamos ser naranjitas para dar puntos así como se gel es muy bonito se gel es todo mi amor y por eso yo lo quiero con todo mi corazón no eso no por vendido o no a mi me llego a mi corazón como no que hable de CGL bien mi corazón está al otro lado mal va mi voto es tuyo vamos a ver ya seguimos con la siguiente noticia digan cual quieren si yo lo dijimos en la de la tv si movistar rider ya movistar rider movistar rider por favor infórmame de eso porque yo no me leí la noticia ese es un equipo informado mira movistar en si es un centro es para que la gente también entienda la noticia que vamos a hablar ahora es que movistar tiene un centro en España que abrió el último que abrió fue en Madrid llamado movistar esport hay un centro por ejemplo donde se hacen entrevistas se hacen charlas hay un estadio un mini estadio donde la gente puede ver las partidas hay secciones donde los movistar riders de diferentes disciplinas de call of duty de lo que tienen tienen zonas donde se pueden como instalar es como una casa gamer pero abierta para todo el público es como una casa con un estadio y hacen charlas y hacen diferentes como no se pues eventos gamer y son directamente los movistar riders son los que representan ahí son los más conocidos de allá y ahora cuando terminó esta final que fue el fin de semana pasado de Kale-G contra el River ganó Kale-G y esta semana desgraciadamente para algunos y esta semana los invitaron a un al nuevo espacio de movistar esport que habitaron acá en Chile que es lo invitaron invitaron a diferentes marcas hicieron un 1 vs 1 entre ellos y yo en teoría no hay mucha información de que es el espacio de acá de movistar esport solamente lo que sé que están implementando van a intentar implementar esta nueva modalidad de un estadio mezclado con una casa y a Kale-G directamente lo pisa a movistar entonces el caso perfecto o sea primero que va a ser la casa Kale-G riders no sé si va a ser la misma casa pero van a tener como un centro de entrenamiento así full equipado es como el estadio va a ser como el estadio y como el no se puede decir el estadio de cualquier equipo y al lado está su sede para entrenar cuando les entrenan van a salir directo para allá en vez de que les vayan a buscar a la casa movistar sí o sí está metiéndose mucho en esport y realmente está invirtiendo pero siempre lo que sí nosotros sabemos que tenemos los riders de allá ¿ah? no hay movistar rider pone ahora lo tengo tranquilo si yo lo descargué ya pero lo voy haciendo en la marcha no pero lo que está haciendo movistar que está implementando está gastando harta el lookita en esport con los legends eso sí está haciendo con real game así que tenemos la tercera para allá a ver la del no eso es un llamado así que no me vale pito no igual ¿puedo decirla? no 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 yo espero que este 18 me coma a tu hermana que mal rima rima fome y sin tacto sí sí oye falta de ortografía en la 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 le sacamos el poder hay otra hay otra palla aro aro inscríbete en nuestro torneo e informate de nuestra página web h h t t t p slash slash big es una referencia a la bachelet ya estamos marcaros vamos 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 pero sigamos ustedes se van para otro lado no no a mí me da vergüenza la verdad es que yo encuentro genial que ya movistar no sé por qué porque debe estar terrible feliz y ahora los de KLG de nuevo salieron y tienen su pantalla gigante acá en la en la polera de movistar son el equipo tercera vez seguida que ganan el campeonato de latinoamerica azul entonces esto que empiezan como a invertir más a hacer este estadio que si replica lo mismo que está en España en Madrid acá en Chile explota porque aparte no solamente en Movistar o sea no solamente en LOL donde entrenan ahí que están diferentes equipos equipos de counter equipos de Call of Duty y parece que tienen bueno uno de algo de Xbox o algún juego de Xbox a nosotros la verdad que con lo que estamos trabajando en interno con el tema etcétera sabemos que parece que uno de los oficiadores que va a armar todo el tema de los campeonatos es Movistar tú no sabías el tema confidencial a ver si ya salió el campeonato ya hablamos ya sabemos los equipos saben que van a participar etcétera 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 informémoslo bien ¿qué va a pasar? bueno nosotros chiquillos vamos a empezar a organizar el campeonato después de esta semana va a empezar el campeonato de CSGO profesional con la final va a ser presencial en etcétera televisión ahí en Free2Play vamos a estar ahí con ese en la sección de Free2Play va a ser en vivo y se nos vienen dos campeonatos primero el campeonato que vamos a hacer va a ser de CSGO y el segundo sería Dota 2 que Dota 2 creo que está creado para noviembre o diciembre noviembre 27 pero va a ser una final televisada cabrón que va a estar ahí en pantalla así que muy entretenido va a estar muy movido y obviamente aprovechar el espacio nosotros no nos vamos a ver pero vamos a estar detrás de cámaras sí bueno la verdad que más de alguna una de las cosas que tenemos que hacer ahí es que tenemos que ir informando semana a semana cómo van los campeonatos y vamos a estar ahí yendo a etcétera así que vamos a ver todas las semanas a Tío Pretorius no perdón es que van a ir los encargados obviamente de cada juego yo no soy encargado de juego entonces la idea es que vaya al especialista donde pueda hacer una mejor lectura del juego del campeonato y todo eso así que pero de esto se nos vienen esos dos campeonatos que ya están confirmados y va a estar muy entretenido y obviamente que es un paso más para CGL donde vamos a estar ahí en televisión pero con los juegos no entrevistas sino que a lo que hacemos lo que hacemos es por ahí en vivo 100% es por bueno obviamente las gracias por la confianza por el trabajo que hemos hecho yo creo que también será ese espacio así que atentos chicos ahí porque vamos a estar ya empezando el campeón después de las fiestas patrias porque queremos que arraje un curado este 18 y no queremos trabajar en esta fiesta varios viajan tenemos que hacer una fonda game hablando de quien se va de el ah si que se va con la rama bueno no hago pero brindo ya hay varias casas la naranja brindo dijo CGL por la linda competición no se cambien tanto equipo porque aburre la cuestión ese sí la chuntó encima va por lo que pasa brindo por CGL por toda la gente y lo peor es que rima lo peor es que rima la de sedicción la de Samebody no está está muteado la permiso no es que es mucho es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte no 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 te pasa se basa se fue en la bola no de negar nunca van a saber que fue fue demasiado que feo bueno entonces pero que yo no lo veo ah porque no lo veo ahí no sé no porque tú no eres tú eres mod si no eres mod hacen bot no la sacó este vos la borró no tengo el poder ahí está ahí está pero no la leas era por imbos no era demasiado fuerte es que no quieres es un hombre que está un poco frustrado fue una paella fue una foca bueno con el tema de la noticia que estábamos hablando ya podemos reconectar gracias la verdad que yo conozco un poco telefónica creo que un poco un poco y me conocemos un par de pisos casi todo la verdad que yo soy en el corporativo en la oficina de celular gigante que está en Plaza Italia ahora dejamos un espacio yo habilité muchas oficinas donde se hacían videoconferencias yo agarré muchas veces investigado pero tienen espacio para hacer algo así como más entretenido obviamente que si están asociados con el tema etcétera yo creo que bueno tal vez espacio para hacer todo eso porque ahí tienen las cámaras luz y todo eso y hacer esa inversión yo creo que como Movistar no sé si les interese tanto no a menos que imagínate hicieran un piso TV, Movistar, canal portable, esport igual estaría bueno pero tendríamos que llevar nosotros antes a Movistar tal vez tendríamos presupuesto ahora para hacer todo y le adaptaron un streaming decente así que pero bueno son cosas que pasan lo que sí obviamente para mí esa idea o lo que se está haciendo para mí es positivo hoy está pidiendo el público que libre por la paya libre por la paya no está censurado o sea se la captamos no 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 ya bueno pero el tema de Movistar Raider del tema yo obviamente positivo para mí voto positivo y todo lo que sea espor y empresas se apoyen etcétera entre todas las cosas que dijiste me perdí de la audiencia del César apoyamos a Movistar va a incorporar un Movistar Eastport Center acá pero es que eso lo quería preguntarte pero casi no llegamos a ese tema no no eso no escuché la paya como que nos sobrena la paya el 18 oye no nos di más chicha oye yo veo 10 personas que llegan hashtag no a la censura en CGL 10 personas distintas distintas 10 personas distintas no a la censura en CGL y vamos a decir la paya mira si me la manda de nuevo si me la manda de nuevo no tiene que ser 10 personas distintas 10 personas ya pero por eso mándame la paya para que el ley oh ese tema estuvo muy bueno el tema del yo leí un poco de eso porque iba a intentar publicarlo en Instagram me cuenta que Argentina está avanzado con una ley que va a sacar para que los deportes electrónicos sean considerados deportes para un tema cultural para un tema de visa y un tema sobre impuestos o algo así pero pero la gracia es que los juegos que están incorporados en esa no están los FPS no están los juegos violentos o sea que hagamos de uno Splatoon cualquier persona como first o sea juegos de pelea no entran FPS no entra entra solo los juegos en juegos de deporte de estrategia estrategia en tiempo real y deporte dejamos la equitación pero sin caballo entonces todas las organizaciones que están en Argentina de Argentina dice están como con el hashtag no a la gigante no a la ley de deportes electrónicos ADA una cosa así bueno igual hemos conversado muchas veces el tema han llegado muchas personas a decirnos que quieren intercambiar ese juego no pero es que en Argentina ya están dando pero muchas veces han llegado acá con un proyecto de ley etc nosotros ya lo intentamos chicos la gente que no sabe CGL partió con un proyecto que era el hecho de juntar firmas para poder hacer eSport como un deporte legítimo acá en Chile es más todavía está el tema de las firmas no lo tenemos que rehacer porque está con un nombre y todavía está la vocación tenemos que replantarlo la verdad que partimos con ese proyecto y teníamos 500 personas y nos dijeron si no llegan a 20.000 no sirve de nada así que hasta que no juntemos 20.000 si no llegan a 20.000 no existe la remota posibilidad de que lo vean pero si llega capaz un viejo lo lee y lo bota claro pero por ahí va la cosa oye tenemos otra playa ya a ver tío mira es que si no se va a pasar y ir pasando algo aro 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 brindo por el mouse brindo por el teclado y le doy gracias a Dios por hacerme sin mano la verdad que yo comparto mucho esa playa esta buena esta buena esta en el top se nota que la playa cagamos todo dice la naranja por el tema de las noticias si a ver si nos paso una no es que in eSport te está diciendo digan mi playa digan su playa se nos paso por favor repítela digan mi playa pos cabro in eSport dijo una playa no la encuentro compadre mandala de nuevo mandala de nuevo por favor ya entonces el tema de votación del del de la ley que no no del no votamos con lo del Movistar ya el Movistar si ya no